El cardenal Leopoldo Brenes abogó por el retorno al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e IDH y de una comisión de la OEA de alto nivel para gestionar con la dictadura una solución política a la crisis nacional. El líder religioso dijo que es importante que esa comisión entre en un diálogo con el gobierno y con todos los nicaragüenses para ir marcando una pauta de esa verdadera armonía que tenemos que llevar todos. La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, aprobó el viernes una resolución en la que pide al gobierno de Nicaragua que permita el ingreso de la CIDH y sus mecanismos y ordena la creación de una comisión diplomática para ayudar a solucionar la crisis del país en 75 días. Tres días después de la aprobación de la resolución de la OEA en la que se pide al gobierno de Nicaragua el ingreso de la CIDH y sus mecanismos y ordena la creación de una comisión diplomática para ayudar a solucionar la crisis del país, ni el presidente Ortega ni la vicepresidenta Murillo han emitido algún comentario al respecto. Los medios oficialistas solo han replicado las palabras de Valdés Yesquen, jefe de la delegación de Nicaragua, quien instó a los estados miembros del organismo regional a detener las prácticas injerencistas y provocadoras que alimentan la desestabilización interna del país. Dos manifestantes resultaron heridos y una adolescente detenida durante un ataque realizado por la Policía Nacional este domingo en la Catedral de Managua. Los manifestantes, en su mayoría jóvenes, se plantaron en las afueras del templo tras finalizar la misa, exigiendo libertad para Nicaragua y gritando consignas contra Ortega y Murillo. Minutos después, decenas de agentes antidisturbios llegaron a bordo de camionetas y rodearon el lugar y desde afuera dispararon balas de gomas y canicas, según denunciaron los ciudadanos. Un adolescente recibió una bala de goma en la cabeza y el otro la recibió en el costado izquierdo de la espalda. La adolescente de 14 años fue reportada como detenida y luego liberada. El Papa Francisco nombró a Monseñor Sócrates Sándigo Girón como nuevo obispo de la diócesis de León y Chinandega, después de aceptar la renuncia al cargo de César Bosco Vivas Robelo. En una declaración, la Nunciatura Apostólica en Nicaragua explicó que el Santo Padre aceptó la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de León y Chinandega, presentada por Vivas Robelo hace dos años tras cumplir los 75 años, edad de jubilación de los prelados. En su lugar, nombró a Sándigo Girón, de 54 años, y quien desde el 2004 hasta ahora era obispo de la diócesis de Huigalpa. El abogado y activista Ezequiel Matus González fue asesinado a balazos en su vivienda ubicada en el municipio El Tortuguero, en la región autónoma del Caribe Sur. El asesinato ocurrió cuando un grupo de civiles armados de identidad desconocida llegaron hasta la casa de Matus González, de 40 años, y le propinaron varios impactos de bala, según la versión del Partido Ciudadanos por la Libertad. El abogado asesinado trabajó como fiscal de cómputo para ese partido en las elecciones regionales de marzo pasado. Hasta el momento, la Policía Nacional aún no se ha referido a este caso. El gobierno de Nicaragua donó al de Rusia una propiedad valorada en el mercado en cerca de 800 mil dólares situada en una zona exclusiva de Managua. El terreno donado, con una extensión de 5.656 metros cuadrados, está ubicado en Las Colinas, que acoge las sedes de la mayoría de embajadas acreditadas en Nicaragua, así como residencias del cuerpo diplomático. Según la publicación en el diario oficial La Gaceta, el gobierno también autoriza a la Procuraduría General de la República a que suscriba todas aquellas cláusulas contractuales que se estimen pertinentes. Un informe publicado por el Banco Central revela que el valor de las exportaciones de las zonas francas se redujo 7% en el periodo de enero-abril de 2019 respecto a los primeros cuatro meses de 2018 debido a ventas menores de textiles, arneses y tabaco. En los primeros cuatro meses del año, las ventas alcanzaron un valor de 883.8 millones de dólares, es decir, 600.6 millones menos respecto al mismo periodo de 2018. Desde 2017, cuando el valor de las exportaciones de zona franca alcanzó 848.1 millones de dólares, el ritmo de las exportaciones iban por buen camino. Incluso en 2018, a pesar de la crisis, lograron tener un crecimiento superior al 8%. Sin embargo, las ventas comenzaron a desacelerarse a partir de enero de este año. Para más información, visite www.confidencial.com.ni